¡Suscríbete al canal! 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 La directiva, conjuntamente con todos los que forman ahora una bonita banda, que de una u otra manera, el compás es el mismo, la sinfonía, la ejecución, de igual manera, esperamos que en esta tarde, el día de mañana, la madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la patrona de Calqui General, hoy pues, en miniatura posiblemente, va a llegar a la comunidad de San Vicente de Bayuchín, esperamos que ella misma nos bendiga a todos, y que nos dé salud y vida para seguir luchando en este bonito camino que solamente nos da, es pues, alegría y voluntad. Les agradezco y esperamos una vez más pasar bien. Muchas gracias, hermano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a los manolitos de Ayupada También por dar la vaca loca Muchas gracias ¡Sí! Gracias a todos 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 Y Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias a todos Gracias Gracias a todos 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 Y Gracias a todos Si Gracias a todos 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 Gracias a todos